y ahora incluso y me cojo a la derecha o sigo recto a la derecha yo que suena un los o los o no dale 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 no corre más pero no nos coja nos revienta el coche si yo no veo lo que corre no corre a saco lo estamos perdiendo estamos perdiendo pero no parece yo por medio para escucharme no pares de revista el coche en serio sí 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 no pares no pares no pares no pares no pares no para que tengo por aquí tengo aceleración sigue activa ss 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 yo creo que yo creo que no hace nada en el coche y uno que va a verlo no 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 lo pruebe que no lo pruebe el bicho no corre nada no lo matamos aquí en la recta o que venga a ver si nos sigue no corre va sube el coche uno con su edad de puerto ya mirad o no perdió al fin y viendo que no va a salir de aquí de la santa de la izquierda monta de en el coche te estoy diciendo ya volvemos perdido al final pero vamos que por poco nos cogen es ese de ahí por qué vuelvo a por él no 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 no